Hoy por respeto a los dos jugadores que se incorporan, que son los dos de Logroño, haremos la rueda de palencia en castellano. En breve ya entenderán al menos el catalán y no será esto un obstáculo. Pero hoy sí que por cortesía nos robo que todo lo hagamos en castellano. Dicho esto, una vez más, mil gracias por venir todos aquí a la convocatoria. Seguimos con convocatorias de alegría. Como siempre, presentar jugadores es un motivo de alegría. En este caso hoy dos de una atacada que llegaron ayer, firmaron ayer, entrenaron ya ayer con el primer equipo, tuvieron una primera toma de contacto. Se trata de Chomín Marcina y de Javi Barrio, ambos jugadores del año 91, es decir, jugadores de 25-26 años, depende del momento en que hagan el cumpleaños. Es decir, gente joven, algo más experimentada ya, con algo más de experiencia en la categoría, pero es gente con mucha progresión todavía, con mucho fútbol, con años buenos por delante. Luego cada uno os explicará sus características. Pero bueno, a modo de resumen, Chomín, extremo izquierdo. Ayer tuve ocasión de verlo en el entreno, rápido, vertical, que la pone bien desde la banda, con amplia experiencia ya también en segunda B, con experiencia en play-offs de ascensos. Sin ir más lejos, este año ha jugado con el Toledo las fases de ascenso hasta el partido del Hércules, creo. Bueno, lo que buscamos, gente joven, gente con hambre, gente ambiciosa y gente que quiera dar el salto al fútbol profesional a través del equipo en el que están. En el caso de Javi, también 25 años, como decíamos, central derecho, polivalente, con capacidad para jugar tanto de lateral como de lateral derecho, como de medio centro defensivo. Bueno, polivalente, también de Logroño, con experiencia en este caso en el Racing, si no recuerdo mal, en tema de play-offs, incluso con ascenso incluido y participación en segunda A. Bueno, gente ya contrastada en la categoría, ¿no? Como yo digo siempre, cuando tenemos aquí, al final los protagonistas son ellos, yo creo que nadie mejor que ellos para explicaros y que les preguntéis su perfil. Bueno, pues al final el club, ya solo con el nombre, ya lo dice todo, ¿no? Un club histórico, un club que tiene hambre, que quiere hacer las cosas bien, con proyección de subir a la categoría ascendente y, bueno, pues tampoco me lo tuve que pensar mucho. Surgió esta propuesta y en caso de pocos días se cerró y, bueno, la verdad es que estoy muy contento y estoy con muchas ganas de aportar mi granito de arena a ser uno más y hacer las cosas bien. Pues nada, como ha dicho Chomi, cuando nos presentaron la propuesta de Sabadell, pues ya con el nombre, pues tenía mucho ganado, porque cualquier jugador quiere venir a Sabadell, un club histórico y, bueno, en mi caso súper agradecido, porque después del año que he tirado, pues bueno, el tema de la rodilla fue complicado y ya digo que agradecido que un club como Sabadell pues apueste por mí y espero devolver esa confianza. Parece un tópico, pero al final es verdad, ¿eh? Cuando surgió la posibilidad de ir a Boiro, pues yo tuve muchas dudas, porque ir a tercera división parece que es un pasito atrás, pero bueno, era quedarme en casa, recuperarme por mi cuenta o ir a Boiro y volver a sentir futbolista, lo que dices tú. Y al final salió bastante bien, mejor de lo que esperaba. Ahí en Boiro me acogieron muy bien, tuvieron paciencia y, bueno, al final pude recuperar la rodilla al 100%. Ya es difícil coincidir una vez en Huracán Valencia y esta segunda vez en un club como Sabadell, pues mucho mejor. Bueno, pues Sabadell, mismamente. Se dice Sabadell y ya suena el equipo grande, ¿no? Entonces, pues por eso un club con ambición de hacer cosas grandes y nada, simplemente eso. Hombre, sí que es verdad que llevo dos periodos consecutivos, pero bueno, lo primero, la primera semana sentarse bien. Desde el club me han transmitido confianza, lo primero hacer buen grupo y, bueno, yo creo que hay que ir paso a paso, hacer buena pretemporada para empezar bien la liga y a partir de ahí ir subiendo peldaños. Es así, yo creo que yendo poco a poco y trabajando día a día, al final se consiguen los objetivos. A mediados de temporada final veremos dónde estamos, pero nosotros vamos a luchar por todo. Y lo que te he dicho, a trabajar y a hacer bien las cosas. Prácticamente yo he jugado casi siempre de extremo izquierda, sí que puedo jugar en las dos bandas, incluso en la media punta. En las tres posiciones de arriba me desenvuelvo bien y sí, cuantas más posiciones juegue mejor, más polivalencia, pero prácticamente eso, jugador rápido, desequilibrante, uno para uno, centro, remate. Y bueno, aportar mi granito de arena y hacer las cosas bien para tener al Sabadell lo más alto posible. Yo me encuentro más cómodo de central, derecho, central, izquierdo, bueno, me da igual. Y como ha dicho el Presi, puedo jugar de lateral, derecho, alguna vez he hecho de pivote, pero bueno, más cómodo de central o lateral, derecho. Jugador agresivo, contundente, intentar que el rival no esté cómodo y un poquito eso. El momento de ayer, muy bien, muy buena experiencia, ayer primera toma de contacto, nos recibieron muy bien, el presidente, bueno, toda la gente de arriba, pues nos hicieron la llegada más fácil. Y luego el míster, como los compañeros, ya te digo que buena experiencia como primer día. Sí, bueno, ya al llegar aquí lo primero que hice es ver el campo ya, porque tenía ganas. Y sí, bueno, se me pusieron los dientes largos ya de que empezara el primer partido ya. Pero bueno, yo tengo que esperar un poco y sí, hay que aprovechar lo que tenemos en casa, hay que aprovecharlo. También iremos a campos más pequeños, donde tenemos que hacer otras cosas, pero bueno, sabemos que tenemos 19 partidos en casa y hay que aprovechar este campo y bueno, pues para mis características, perfecto. Pues sí, yo he firmado por un año, con una opción a otro, por partidos, y bueno, veremos cumplirlos. Bueno, pues vamos, lo podemos estrenar ahora mismo, si quieres. Había más, pues en el... Pues en los asuntos, ¿no? Pues en los asuntos, ¿no? Pues en los asuntos.